Nuestro compañero Marvin García, Noticiente, pues acá también nosotros impactados, un senado de ver esta situación, ya que con nuestros ojos hemos logrado observar, ver a las personas que han fallecido en este lugar para poder conocer y transmitir la información, pues vemos de que prácticamente las personas fallecieron al inhalar monóxido de carbono, incluso en las piernas se pueden observar quemaduras que son menores de primer y segundo grado, sin embargo el humo fue el que ingresó por las ventanas, por las puertas y fue el que consumió la vida de estas personas. Es lamentable observar acá en este callejón de Adoquín, donde nos encontramos hasta el final de esta colonia, que se llama Vía Juárez, en la cuarta vía y cuarta calle de la zona 5 de Magdalena, en el pasado de Zacatepec, acá en este callejón de Adoquín, es donde se ha formado una morgue provisional, prácticamente son dos morgues, ya que unos cuerpos quedaron en una de las unidades de bomberos municipales departamentales y otros cuerpos quedaron en el interior de este domicilio, acá es donde bomberos voluntarios incluso hicieron una oración, colocaron velas con los dolientes para poder dar el último adiós a las personas, que estaban especialmente consternados de ver a los niños, Andrea Gómez de tan solo un año, al pequeño, es un bebé, Naomi Vázquez de 10 meses, Ricardo Gómez de 4 meses, y otro niño, Ángel Méndez de tan solo 5 años. Acá los pequeños se encuentran a los costados de sus padres, el único sobreviviente fue un hombre que logró evacuar, estábamos dialogando acá con la persona que ingresó a este domicilio y lo logró rescatar, fue de que todas las mañanas ellos salían temprano a trabajar y le vino a tocar la puerta y al ver que salía humo, pues ingresó abriendo la puerta con otros vecinos y lamentablemente observaron a las personas fallecidas, pero reiteramos, no murieron calcinadas, no murieron por haber quedado atrapadas en el fuego, sino que fue por haber inhalado este gas, este monóxido de carbono, el cual atravesó la vivienda, y parte de la misma residencia ya se empezaba a incendiar acá, los vecinos bastante consternados en este sector, con la mirada triste, mirada perdida acá, Caballero eran sus vecinos. ¿Era mi tía? ¿Era su tía? Sí, mi tía. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué trabajaban? El día tenía venta de tortillas. ¿Y la venta de tortillas siempre estaba acá? No, yo no. ¿Qué fue lo que ellos siempre cocinaban alimentos, siempre dejaban los alimentos de un día para otro? ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Parece que el maíz, la que tenía cociendo para el siguiente día, que es el día de hoy. ¿Y la venta de tortillas? Sí, es para la venta de tortillas. ¿Cuál es su nombre, Caballero? Jorge. Jorge, que el cielo le dé fortaleza. Vamos acá también a otra familia bastante consternada. Señora, lamentar la situación, señora Radio Sonora, pues, lamenta la audiencia y la situación que se vive acá. Señora, ¿qué era lo que se cocinaba? ¿Alimentos o era maíz? Maíz, cocinaba la señora, porque ella es torteaba aquí en la calle. Ella es papá y mamá con sus hijos, todos esos hijos. Los pequeños de un año. No, desde la mamá, desde sus hijas. ¿La señora es niña novia? Los nietos, sí, son nietos, los chiquitos, son nietos. ¿La María Olga Bautista era la que cargaba de la tortillería? Ella era la que torteaba y las mujeres, sus hijas, les lo ayudaba para tortear. ¿Y a Mer, a Araceli, a Azucena, ellas eran sus hijos? Sí, los niños, los niños. ¿Y los niños eran los nietos? Sí, los niños son los nietos de doña Olga. ¿Y la familia solo trabajaba en la venta de tortillas o tenían otras chiquitas? Solo de eso vivían ellos, vivía la señora. Y mi sobrino que se murió también, y su hija y su esposa. ¿La familia también? Sí. ¿Don Eliseo era? Sí, mi sobrino. ¿Don Eliseo era su sobrino? Sí. ¿Y la esposa de don Eliseo? Sí, y a Néstor. ¿Y a Néstor? ¿Y a Néstor? ¿Y a Néstor? Sí, de diez meses. No puedo. Lamentable la situación que se vive acá en este lugar, pues la señora nos ha descrito acá parte, parte de la situación. Este momento sigue acercándose acá a socorritas para poder brindar palabras de aliento, palabras de consuelo para la familia. Acá en este lugar. No, no. La verdad es que nosotros como cuerpo de socorro, pues únicamente elevamos las oraciones al supremo creador para que toda su familia, pues ya esté allá con él, de parte de todos los bomberos voluntarios. Se trata de hacer lo humanamente posible para poderlo sacar, pero lamentablemente, a la distancia. No tiene algo de dicho, pero desde ya, pero reciben nuestras condolencias. Y es que acá socorristas, pues indicaban de que al llegar a este lugar hubo problemas para poder ingresar debido a lo estrecho de las calles y en donde podía calcular la, entrar en la unidad de combate de incendio rápido. Pues habían vehículos estacionados, por lo cual se hicieron al menos unos 20 tendidos de mangueras para poder llegar hasta este lugar donde hoy, pues el clima amanece, muestra en la tristeza y en el dolor. Podemos añadir, añadir como un dato, pues de que a los costados se observan montañas, árboles, caballos, vacas pastando con este sol que empieza a salir. Pues es un clima, un regalo de la naturaleza a esta hora, pero a un costado, en esta calle de Iadoquín, es donde se vive la tristeza y el dolor. Nos han indicado por último acá, fiscales del Ministerio Público, el encargado del procedimiento, que debido al requerimiento de los vecinos en dejar a los cuerpos de las 12 personas acá en el lugar, pues, para darles cristianas sepultura. Como procede la ley, todos los cuerpos tendrán que ser llevados a la morgue, pero se agilizará la necropsia respectiva para poder entregarlos. Se espera que a más tardar esta noche o a más tardar mañana, según el último dato que se da a conocer, por lo cual los 12 cuerpos serán llevados a la morgue de Antigua Guatemala, Zacatepeque, a la de Escuintla, a la ciudad capital y también a Chimaltenango, para que pueda agilizarse las necropsias de los cuerpos y poder devolverlos a los familiares para darles cristianas sepulturas. Según lo que se ha indicado acá de parte de fiscales del Ministerio Público, a estas cuatro morgues serán llevados los cuerpos de las 12 personas que lamentablemente fallecieron en este lugar. Y también podemos añadir que los vecinos, pues, también hacen el llamado a los guatemaltecos, a la audiencia de Radio Sonora, que si pueden unirse para poder apoyar, porque hemos observado que han colocado algunos pequeños bancos acá en este sector y las personas han venido a dejar quetzales, cinco quetzales, veinte, en una mesita de madera que se ha colocado en pequeños cestos para poder pedir alguna cooperación de parte de las personas de buen corazón. Vamos a estar con un vecino también, hacer llamado para que se puedan, personas que puedan, un poco, dar algún dinero para poder cooperar. ¿Cuál es su nombre? Bernadé Méndez. ¿Hace algo de poder hacer alguna recaudación acá? Así es, estamos acá viendo cómo podemos solidarizarnos con esta familia, esta tragedia que realmente no se puede explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, pero lamentablemente nos encontramos con 12 personas fallecidas, ¿verdad? Entonces, de la misma familia, entonces estamos solicitando pues a todo el pueblo, ¿verdad? De buen corazón que por favor nos echen la mano, ¿verdad? Para poder sufragar los gastos, ¿verdad? Porque sí es bastante grande los gastos de esta familia. Muchas gracias. Le agradecemos bastante por sus palabras a Radio Cadena Sonora. Les repetimos, esto ocurre acá en el sector conocido como Vía Juárez, Cuarta Avenida, Cuarta Calle de la Zona 5 de Milpasalta, Zacatepeque, se encuentra, es la última calle, la última calle de la Zona 5 de Milpasalta, Zacatepeque, donde ya colinda con el área boscosa, con las montañas, con el área de pasto, de los animales, acá donde lamentablemente pierde la vida la señora María Olga Bautista, de 58 años, quien era la dueña de una tortillería, junto a sus hijas, Janet, de 33 años, a Jordan Gómez, de 20, a Celi, de 30, a su otra hija, Azucena Gómez, de 25, y también pierde la vida su yerno, Eliseo Vázquez, y el otro joven, también hijo de doña Olga, el señor de Nilson Gómez, y los niños, Andrea Gómez, de un año, Naomi Vázquez, de 10 meses, Ricardo Gómez, de 4, Ángel Méndez, de 5 años, una señora con sus hijas, su hierro, y sus nietos, quienes pierden la vida en esta tragedia que se registra acá en este lugar, con la inmediatez de la Radio Sonora, la única en cobertura nacional.